Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega estaremos hablando acerca de los motores cuánticos que nos ofrece hoy Star Citizen, sin dudas esto es de vital importancia para cualquiera de nosotros que quiera realizar viajes en tiempo y forma así que vamos a ponernos manos a la obra para poder viajar de manera interplanetaria y que dicho viaje no nos tome una vida entera precisamos alcanzar enormes velocidades las cuales son difícil de imaginar e incluso de alcanzar para tomar conciencia debemos pensar que el artefacto más veloz lanzado fuera de la tierra y propulsado por tecnología humana en nuestra actualidad ha sido la sonda new horizons en el año 2006 un cohete atlas b 551 logró situar dicha sonda en una trayectoria de escape con una velocidad de 16 mil 260 metros por segundo en star citizen a dicha velocidad nosotros haríamos el salto de olizar a hardcore y llegaríamos cuando star citizen llegue a su versión gold es por esto que existen los motores cuánticos estos nos dan una potencia y nos hacen lograr velocidades que en star citizen van desde los 40 millones de metros por segundo en adelante algo realmente veloz verdad pero no vamos a ahondar en física cuántica ni agujeros de gusanos o una discusión profunda del hiperespacio sino que en este vídeo analizaremos todos los motores cuánticos que se nos ofrecen dentro del verso analizaremos algunas de sus características intentando dilucidar cuál es el más óptimo para nuestra nave de turno hasta el parche actual hablamos del 3.6 contamos con 16 motores cuánticos diferentes cada uno de ellos con un tamaño particular hablamos de tamaño s m y l o sea small medium y large aunque algunos los categorizan como tamaño 1 tamaño 2 y tamaño 3 no podremos poner un motor cuántico de tamaño l en una nave que posea espacio para uno de tamaño s o m y viceversa en esta comparativa no estarán los motores de clase c estos serán para naves de tipo javelin polaris idris y similares actualmente no hay de dicho tipo dentro del verso pero los veremos dentro del verso muy pronto seguramente en nuestros motores cuánticos a mayor potencia tendremos mayor rendimiento pero claro así produciremos más calor y de manera contraria a menos potencia tendremos menor rendimiento pero también menos calor producido después de que precalentamos tenemos un nivel de energía más alto y es por ello que logramos en nuestros motores mejor rendimiento algo que podemos hacer para cruzar todo el sistema stanton sin detenernos por sobrecalentamiento es disminuir el consumo máximo de energía asignado al motor cuántico esto no tendrá un impacto negativo en cuanto a consumo o velocidad y de paso podremos darle un mayor tiempo de vida o duración a nuestro motor cuántico para comenzar a ahondar un poco más en cuanto a estos motores comenzaremos hablando de los motores de tamaño small o s a la fecha en el parche 3.6 tenemos 11 motores cuánticos de tamaño small y de grado c hasta grado a estos son de tipo industriales estilo civiles militares y de competición en cuanto a los industriales encontraremos al goliath y al colossus en cuanto al estilo tendremos al drift por su parte de los civiles serán el rush eos expedición y voyag los militares beacon y siren y los de competición serán el foxfire y el light fire el valor promedio es de unos 15 mil a us variando desde los 11 mil a us hasta los 24 mil a us comenzando con el gráfico de velocidad en este estamos mostrando un porcentaje de lo que correspondería a la velocidad de la luz donde vemos el más rápido es el foxfire este motor es de competición y de grado b seguido por el light fire y el siren aquí el más lento sería el goliath que es de clase industrial y de grado c en el siguiente gráfico veremos el consumo energético que tiene cada motor aquí veremos que el beacon es el motor que más consume y nuevamente el foxfire será el que mejor rendimiento energético tendrá en nuestra nave por último tendremos el gráfico de emisiones electromagnéticas aquí veremos que el motor eos es el que más emisiones irradiará en tanto que el foxfire se llevará el segundo puesto siendo superado por el siren hay que tener en cuenta que al finalizar cada viaje nuestro motor cuántico requerirá un tiempo de enfriamiento de 10 segundos independientemente de la temperatura esto es para los motores de tamaño s recordémoslo en síntesis para los motores de tamaño s podremos ver que el foxfire no solamente es el más rápido el más veloz sino también que es el que menos energía consume y es apenas superado por el siren en cuanto a emisiones esto hace que el foxfire sea el motor cuántico de tamaño s que puedes tomar como mejor opción para tu nave para nuestra desgracia ninguna nave viene equipada con este excelente motor cuántico como dijimos vale recordar que dicho motor es de grado b de tipo competición y podríamos adquirirlo si deseáramos en tiendas de hurston l3 y hurston l4 pasando a los motores cuánticos de tamaño m podemos decir que hay solamente tres motores de este tamaño en este caso son todos de grado c tenemos el volón es de clase industrial el odyssey de clase civil y el crossfield de clase militar su promedio es de 32.000 a us en cuanto al porcentaje correspondiente a lo que es la velocidad de la luz podemos ver que el crossfield es el más rápido siendo el volón el más lento en cuanto al consumo energético y como habíamos dicho a mayor consumo mayor potencia aquí el crossfield si bien es el más rápido también es el que más energía nos consumirá siendo por su parte el odyssey quien menos consuma algo normal si tenemos en cuenta que es de clase civil por último en el gráfico de emisiones veremos que el volón es quien más emisiones electromagnéticas irradiar a siendo el crossfield quien menos irradie al finalizar cada viaje nuestro motor cuántico de tamaño m nos requerirá un tiempo de enfriamiento de 18 segundos aquí daremos como la mejor opción en cuanto a tamaño m al motor crossfield este motor como dijimos es de grado c y clase militar y lo podremos obtener en varias tiendas tales como las de por olisar grimex área 18 cruzader l1 y cruzader l5 siendo en este caso la tienda de por olisar la más económica para su adquisición naves de tipo retaliator vanguard warden o freelancer miss son algunas de las que vienen equipadas con dicho motor cuántico pasando a lo que serían los motores cuánticos de tamaño l sólo contaremos con dos de clase industrial tendremos el motor cama y de clase militar tendremos el motor pontes ambos de grado c poseen un valor promedio de unos 90.000 a wc en el gráfico de porcentaje de velocidad de la luz veremos que el pontes posee un porcentaje mayor al motor cama lógicamente y ya en el gráfico de consumo energético veremos que a mayor potencia mayor consumo por ende este ponte consume bastante más que el motor cama y por último en el gráfico de emisiones electromagnéticas veremos que el cama irradia mucho más que el motor pontes aquí al finalizar el viaje cuántico nuestro motor tamaño l requerirá un tiempo de enfriamiento de unos 30 segundos los motores pontes son un 35% más rápidos que los cama y consumen sólo aproximadamente un 20% más de energía sin dudas el pontes es una gran elección dicho motor lo poseen naves como la caterpillar o la starfarer como dijimos es un motor de tipo militar y de grado c podríamos obtenerlo en cruzader l1 cruzader l5 y área 18 siendo cruzader l1 el lugar más económico para su compra bueno citizens hasta aquí esta pequeña guía repasando un poco los diferentes motores cuánticos que tenemos a la fecha en el parche 3.6 dentro de star citizen esperamos que les haya sido de ayuda como siempre decimos no se olviden darle a la campanita debajo del vídeo para ser notificados cuando subamos nuevo contenido si les gustó este vídeo pueden darnos un like si no están suscriptos pueden suscribirse recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde solemos subir novedades de manera diaria y así mantenerse informados y recordarles que este domingo 28 a las 12 horas argentina 17 horas españolas estaremos en el aniversario de skynet con muchas sorpresas sorteos festejando el aniversario y hablando sobre todo de star citizen así que citizens como siempre decimos si llegaron hasta aquí muchas gracias no se olviden dejarnos sus comentarios que siempre son muy útiles si llegaron hasta aquí muchas gracias buena vida para todos y si salen al verso vuelen seguro adiós